bienvenidos amigos del canal sois muchos los que estáis preguntando que existan si no están juntos marina jesús en fin yo voy a decir lo que yo creo y yo creo que es mucha casualidad que estas dos personas hayan ido las dos mismas semanas al mismo sitio compartiendo en los mismos lugares cada uno desde su instagram para mostrarnos que están en el mismo sitio e incluso que sin querer por medio de otros instagram de compañeros con los que también están allí y amigos casualmente salen los dos juntos los hemos visto en la misma barca en la misma perdón sí bueno en el mismo barco juntos todos los hemos visto tomando algo juntos bailando juntos en la misma moto de agua juntos y a mí me da la sensación de que el hecho de tener una misma representante creo que les ha dicho mira la única forma de potencia un poquito que se habla de ustedes es que vayáis juntos al mismo sitio y es una forma de potenciar un poquito más el tema del canal de ente y más de marina y evidentemente potencia también un poquito a jesús que pinta en todo esto cristian jerez bueno cristian jerez es un poco la tapadera para que entendamos el por qué se iba con alguien no se iba con un amigo en teoría en teoría marina se va sola se habrá ido una amiga o no no lo sabemos pero en teoría nos contaba que se iba sola con méxico a méxico con con alguien que no nos esperábamos que en este caso al final era jesús así que para mí totalmente esto es una especie de entenderlo no a esto se le llama montaje no lo han preparado lo han montado para que nos hagan parecer que están volviendo pero realmente quizás no estén volviendo es cierto que ahora mismo se llevan bien o no tiene más remedio que llevarse bien después de todo lo que ha pasado y haber dejado el agua marina es cierto que se llevan bien pero que pueda pasar algo puede que pase algo puede que hayan estado la inmediación creo que no tienen que tener una relación ahora mismo formal ni seria quizás esto esto que han montado al final les haya salido bien para que estén juntos al menos de trinca amigos como yo digo muchas veces por política de youtube pero de ahí a que haya una relación seria no creo eso sí que esto está todo preparado está más claro que el agua me gustaría que dejaréis vuestro comentario que pensáis de todo esto y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos